Si decides dejar el azúcar agregado por cuatro semanas, tu cuerpo experimentará cambios significativos en varias áreas, incluyendo la grasa del hígado, las arterias y tu peso. También se verán afectadas tus funciones cerebrales. Estudios científicos y expertos coinciden en que, aunque la abstinencia del azúcar puede ser desafiante al principio, sus beneficios son notables. En la primera semana, al eliminar de inmediato el azúcar de tu dieta, experimentarás antojos intensos y una sensación de fatiga. Esto se debe a que tu cuerpo está acostumbrado a la rápida disponibilidad de energía que el azúcar proporciona. La insulina, que normalmente se libera en respuesta al azúcar, comenzará a actuar de manera diferente, lo que a su vez afecta cómo tu cuerpo utiliza la energía. Cuando dejas el azúcar, tu metabolismo empezará a cambiar. En lugar de depender de la energía rápida que ofrece el azúcar, tu cuerpo comenzará a quemar grasas y carbohidratos complejos para obtener energía. Esto significa que tu organismo puede adaptarse a utilizar fuentes de energía más saludables y naturales. Sin embargo, los primeros días pueden ser difíciles. Puede que te sientas irritable y cansado, ya que tu cerebro está acostumbrado a los picos de dopamina que el azúcar genera. Para hacer esta transición más fácil, es recomendable reducir gradualmente el consumo de azúcar en lugar de eliminarlo de golpe. Con el tiempo, es probable que te sientas mejor. Entre la segunda y tercera semana, notarás que tu energía se estabiliza y tu estado de ánimo mejora a medida que tu cuerpo se adapta a nuevas fuentes de energía. La liberación de insulina se volverá más equilibrada, lo que significa menos hambre y menos necesidad de picar entre comidas. A las cuatro semanas, comenzarán a verse resultados más concretos. Tu hígado empezará a deshacerse de los triglicéridos que antes almacenaba. Y como consecuencia, tu abdomen y otras áreas con grasa visceral comenzarán a disminuir. Esto también tendrá un efecto positivo en tu salud cardiovascular. Además, la calidad de tu colesterol cambiará. El colesterol LDL, conocido como malo, disminuirá, mientras que el HDL, considerado bueno, aumentará. Estos cambios se producen gracias a la reducción de la inflamación en el cuerpo, un efecto secundario beneficioso de dejar el azúcar. Si te preguntas si puedes usar azúcares naturales como miel o azúcar moreno, debes saber que aunque son más saludables, siguen siendo azúcares que pueden generar efectos similares. Se sugiere consumir menos de estos azúcares y, si es posible, optar por edulcorantes menos dañinos. Para facilitar tu proceso de eliminación del azúcar, considera hacer cambios progresivos en tu dieta, limitar el consumo de alcohol y aumentar la actividad física. Estos pasos no solo ayudarán a que tu cuerpo se adapte, sino que también mejorarán tu bienestar general. Finalmente, al finalizar este mes de abstinencia del azúcar, notarás mejoras en tu estado de ánimo, sueño y relaciones interpersonales. La experiencia de dejar el azúcar por cuatro semanas es un viaje que vale la pena emprender por todos los beneficios que ofrece a tu salud física y mental.